2 Ya, ya pueden darse Y vemos de nueva cuenta a Mix Cuidando a su hermano desde atrás Sin albur Jejeje Ah Está muy hype este Top 8 Me está gustando mucho castearlo Y bueno, vamos a ver Quienes están ahí en el stream, espero lo estén disfrutando Y ya tenemos Tenemos primer juego Tenemos trancazos aquí de la Loser Semi-Final Otra vez Pokémon Stadium Ya se está volviendo Un estándar este escenario Es el nuevo Starter Build Ah, sí, caray Bueno Ahora vemos aquí Uy Aquí la Puede ser algo desventajoso para YouTube El hecho de que Mil Y Olimar Todo el tiempo se la pasan haciendo presión Ahí con los Pikmin Como pueden ver Ahí Cazándolo fuera del stage Hasta la parte de abajo Le dijo Nel, mijo, aquí en el infierno Yo mando Y de un Back Air Un Back Air le quita la primera Stock Y Senkai regresando al escenario Como si nada Mil por otro lado sufriendo Con esa segunda Stock El 0% Vamos a ver si logra hacerle daño O quitarle el Stock de una vez 126 que en este momento tiene Peter Pero Bueno Muy buen Muy buen Back Throw Buena respuesta Muy bien castigado Ahí por parte de Mil Le quita la primera vida A Senkai Y bueno Vamos a ver de nueva cuenta A ver si hace esa presión Con los Pikmin Muy bien ahí 48% de daño Que en este momento Tiene Senkai Pero Vamos a ver si logra Emilio Mantener todavía aquí La cordura A través de esa presión Muy buena que estaba metiendo Le cuelga un Pikmin amarillo Mewtwo se lo quita rápidamente Y bueno Esto está bastante even He de decirlo Ahí busca el Zébol Pero Si quieres castigar conmigo Mix A ver Bienvenido Mix Acerquita de la boca Que quieras Si ahí está Y habla un poquito fuerte Para que te escuches Aquí tenemos a Mix De los Pollos Hermanos Aquí el hermano de Peter Viendo como cuidando A su hermano desde atrás Y bueno Vemos que ahora Peter tiene un poco la desventaja Acaba de perder su segundo stock Y vamos a ver ¿Qué opinas Mix? Pues siento que el Macho Está a favor de Olimar Porque Muchos de sus Smashes Son de radio Y Se pueden comer O así que sacrifican Los Pikmin Para traerse la bola Como acabamos de ver Si realmente ahorita Es una pérdida de tiempo Estar cargando la bola Para que se la trague Un Pikmin Y está cañón Otra cosa Es que Bueno Tienen distintas propiedades Los Pikmin El Morado Es bueno para los Smashes Y los Trows pegan El Eléctrico Y el Rojo Viajan a larga distancia Y el Azul Es bueno para los Grabs Y con eso matan Entonces con ese Kit Si Emil se arma bien De todos los Pikmin Correctos Pues puede variarlos Entonces La persona que no se sepa El Macho Pues ya mamó Porque Prácticamente se lo va a chingar Con un Rit Si la verdad es que Emil Ha demostrado Por ejemplo Hace ratito En su set contra Ova Pues si El uso de los Pikmin Para meter presión Muy fundamental Y ahí con un buen Pikmin rojo Un buen Side B La propiedad O bueno La desventaja que tiene Olimar En primera Es como su regreso Que siempre es vulnerable Entonces es fácil Como de limpiar Si Y en segunda Que Creo que es el Como tercero o cuarto Más ligero Después de Jim and Watch Si verdad Está bastante ligerito Olimar Y pues Situación que aprovecha Muy bien Peter Aquí utilizando a Mewtwo Esto es el Segundo juego Vamos a ver si cambia personajes No Todo se mantiene igual Todavía Esto Pues vamos a ver Quien logra Si Yo creo que Mewtwo está en el Rage Con un Disabled Con un Down B Yo creo que Si mata a Olimar Yo creo que Con un 60% Si verdad Con un buen Down Smash En el M Tidillo Y bueno Vamos al segundo juego De esta Loser Semifinal Estamos en Kalos Un escenario donde Olimar puede ser un poco más libre Respecto al spacing Pero vamos a ver Si Senka lo permite Si permite aquí Que lo anden Espaciando con los Pikmin Y pues vamos a ver Que Pues esto está Even Señores Está muy parejo Lo que tiene Lo que tiene El Disabled Que es muy bueno Es que tiene Frames de invulnerabilidad Si verdad Le puede servir Para regresar O para evitar algún ataque Por parte de Olimar Entonces es una herramienta Muy viable Pero Ahí falla Peter Su recuperación Emil De nueva cuenta Pues Ahí Metiendo presión Buscando luego Luego el daño Con los Pikmin Pero Senka le regresa El golpe rápidamente Y Buscará Y quitarle el stock Con un back No fue suficiente Con ese backer Para quitarle La La primera stock 124% de daño Yo creo que Quiso aprovechar Que La enorme Blaston que tiene Pero Se hace Esa garrita Y quita la primera stock Ahí lo que tienen Que aprovechar Son las propiedades De De Kalos La Ubicación De las plataformas Es quizá Más difícil El edge trap Y entonces Pues Mietu no tiene Muy buenos mixups Para subir De hecho es como De sus deficiencias Entonces Podría cubrirlas Y por lo tanto Podría arriesgarse más A quimpear a Olimar Y a subir Con mixup Porque de hecho Esa plataforma Queda perfecta Para un salto Y un edge Y no te deja vulnerable Porque alcanzas a poner Inmediatamente defensa Si de hecho Muy buen análisis Gracias Por lo que acabas de decir Y bueno Vamos a ver si logra En este momento Está bastante parejo Muy buena opción Por parte de Peter Para buscar a Olimar Fuera del escenario Le pega un Pikmin Con el backthrow Y regresa ahí muy bien Utilizando excelentemente Su OP Para regresar Sano y salvo Al escenario Y en la plataforma Y le leyó El salto Le leyó ahí muy bien El salto Muy bien leído Por parte de Mil Con ese backthrow Backthrow Backer Perdón Se me van las palabras Se vio la animación De Shadow Ball Creo que quería subir Aventándole a Shadow Ball Y le falló Y le falló Que ganó Entonces era mejor Que estuviera Inmediatamente esquivando Él le quiere hacer Two Frame Y no No pudo Si le falló ahí Los intentos De Two Frame Con el Down Smash Y Emil tiene 146% De la segunda vida Le regresa Uno de esos Pikmin Y lo busca De nueva cuenta Ahí en el infierno Del escenario No puede ser Justo cuando creíamos Que Peter agarraría Algo de Momentum Vemos que Emil Pues bueno Un sacrificio Sin querer Un suicidio Por parte de Senkai Y pues esto le costó El juego También lo que pude ver Fue que Emil No estuvo buscando Mucho El Down Air Que hizo un Spike La mayoría de las veces Como que si pega Porque esta muchas veces Activo Pero el Teleport Tiene muchos Frames Donde se tiene vulnerabilidad Entonces es difícil Como cacharlo Con tu Frame Y lo aparte De pegar el Swiss Pot Del Down Air Con Oly Man Pero si lo llegara A pegar Con un gordito Un morado Yo creo que si Con 40 50 Si lo mata Si lo mata Verdad No hay cambio De personajes Esto es tercer juego Puede ser el último Para Peter Pero pues no Demos nada Por sentado Puede ser Que nos den la sorpresa Y bueno Desde nueva cuenta En Kalos No se que haya Con Kalos Ahorita Con ese tema Y mas del contra Se debe tener Una razón Por la cual Escogiendo Es que es un escenario Es un escenario Con blazos Muy grandes Y las plataformas Pues si te ayudan Mucho En situaciones de recovery O por ejemplo Cazar por el escenario Te puede servir muchísimo Si quieres cazar Alguien en la parte De arriba Pues si te da Un salto adicional Esa plataforma Que es bastante útil Son muchas herramientas Que ofrece el Stage Es un Stage plano Lo malo es que Ese Kalos Se presta mucho O sea es el escenario Favorito de los que campean Exactamente Precisamente porque Es amplio Y tienen la oportunidad De como tener Más espacio Para poder soltar proyectiles Y así Si así es Para los jugadores Que se la pasan campeando Pues este es Un counter pick Muy obvio He de decirlo Y realmente no creo Que dejemos de ver Este escenario Al algún tiempo Muy buena opción Por parte de Emil Para quitarle La primera stock A Senkai Y bueno Vamos a ver Si logra En este momento El jugador de Mewtwo Dice Hey Rugar Hay un glitch Muy raro Donde se escuchan Las voces con delay Pero muy bajitas Lo que dijeron Hace como 5 segundos Se oye Ah ya veo A ver Déjame ver Si hay algún problema Aquí con OBS Si no Vamos a Creo que sé Que puede ser A ver Voy a cancelar esto Y Ah lo que sí Quiero que me digan Es si se escucha Mix Por favor Hay muy buena Muy buen castigo Por parte de Senkai Le quita la primera stock A Emilio Le reflejó El smash O sea puede reflejar Smash Si Ah ya empezó Naco a pasar Con su música Espero que no se escuche En el stream Puede llegar a ser Muy molesto Y bueno Ya lo quiere definir Con un up throw Y con un backer Muy buen backer Por parte de Emil Senkai se encuentra En su última vida Del juego Posiblemente La última vida Del set Pero Lo busca ahí Fuera del escenario Con esos aéreos Emil regresa Sano y salvo Al escenario Muy buen castigo Por parte de Emilio Buscando maneras seguras Uy que excelente parry Pero aun así Castiga muy bien Emilio Digo este Senkai Con ese dash attack Y Oh Que rico Spike Que rico O sea El timing fue hermoso Un timing muy preciso Un timing muy buen Acertado Por parte de De Peter Entonces vamos a ver Si Ya está ahí En el comeback Ya está ahí En el asunto Esto ya está empatado En cuestión de De porcentaje señores Es probable que con un harrid Si se vaya Olimar Unas y estando Con blastos grandes Pero no deja De spamear smashes Entonces Nieto tiene que hacer Más confusion El problema con eso Es que la confusion Tiene muchos frames De lag De hecho Cuando te pegan La confusion Al parecer Siempre puede pegar Primero al que le hacen La confusion Ya veo Entonces es un problema Si así es Y de hecho Bueno ya vemos a Peter Ahí buscándolo Fuera del escenario Wow Un login pion Si hermoso Si muy hermoso Por parte de Peter Ya se defiende Le da Le regresa la cachetada Después de ese 2-0 Está padre Que esté abusando Del regreso de Olimar Porque como estamos Platicando No puede hacer mucho Al respecto Lo único que podría hacer Es variar Si sube por arriba O sacrifica Y avienta Todos sus pigments Y después los vuelve a sacar Pero el problema Es que tienen que estar Acomodándolos otra vez Luego los Olimar Lo que hacen Es que no quieren Un amarillo Lo avientan al precipicio Y sacan otro Pero estar haciendo Ese orden Es como mucho problema Porque también tienes Que concentrarte En cómo se te acercan En cómo lo vas a definir Entonces te distrae De cosas Lo único que pueden Resultar fatales Sí, vamos ahora A este cuarto juego Quienes están en el stream Ahí viéndonos Por favor Tú, si me escuchas Quiero que me digas Si ese glitch Todavía se escucha Según yo ya lo arreglé Pero no tengo Bueno, mi celular a la mano Para verificarlo Un jab lock Un jab lock Por parte de Emilio Que ahora pues ya Este, pues eso hace Que empate la situación 48% de daño 50% que tiene Emilio Entonces vamos a ver Ahora estamos en Pokémon Stadium 2 Estamos viendo que Senkai está usando Más la Confusion Para devolver a los pigments Sí, así es Porque sabe que Pues le están provocando Mucho daño Y puede ser una oportunidad Para definir Ahí vemos Cómo lo definió Con el fer Definida Excelente Excelentemente Ese stock Con ese fer Ahí lo que tiene que hacer Mito es campear Debajo de las plataformas Con proyectiles Para que le dure la vida Al menos un poco más Y tenga más de ventaja Pero vemos que le adivinó El salto Con esquivar Ya veo Sí, realmente aquí Ya vemos A Senkai ya Un poco más paciente Un poco más tranquilo Buscando maneras seguras De hacer daño Como bien dijo Mix Utilizando el Confusion Para regresarle los pigments En todo caso Que la gran ventaja De Emil Pues usarle en su contra Aquí ya vemos Un Emil más desesperado Porque está dejando de utilizar Porque sabe que se los está regresando Con Confusion Así es Ya vemos Tiene que usar otra manera De entrar Ya tiene 100% de daño De ese stock Y A pesar de que le pegó Con silbato La tequeó Y logró tequear ahí Muy bien Emilio Senkai se está desesperando Porque ya quiere definir Sí, ya quiere quitar ese stock Lo veo muy impaciente Para quitarle la vida Muy bueno A Grab por parte de Emil Pero no debe hacer nada Y le regresa el Grab Y ya Le quita la segunda vida A Emilio Pero Emil rápidamente responde Lo pone fuera del escenario Y De un aéreo Regresará Uy, sí regresó Qué buena Por parte de Senkai Yo pensé que ya era GG de esa stock Shadow Ball A Dash Attack Y a Optil A Oper Y a 60% de daño Sí, ya le está sacando Mucho, mucho daño Ya está en números rojos Emilio otra vez Esto puede ser el final Para el jugador de Pikmin Y Un hermoso Rit Hermoso Rit Como bien dice Mix Ese Down Smash Es muy importante para el juego Porque Aunque parezca Mewtwo O sea Cuando hace sus saltos Como que tiene mucha movilidad En el aire Y se ve como si fuera un baloncito Que está flotando Pero Uno piensa que es lento Pero tiene muchos baits Como los smashes El Down Smash Que vimos Casi no tiene lag Entonces si alguien trata de castigarlo Pues le entra otra cosa Justo después de terminar Ya puede hacer otro ataque Como ya O después de la confusion Pues evalúa Cómo es que responden las personas Y con base en eso Pues Él responde para poder Pues O ya sea O hacer una persecución O esperar a que baje Y de qué manera baja Entonces en realidad Como que Olima no tiene Muchas opciones Ni para Ni para regresar Ni para bajar Para bajar Tiene el silbato Que tiene Super Armor Pero Cada vez le va acumulando Más daño Entonces Pues no es como muy útil Sí De hecho O sea Ahí muy bien Aprovechando esas opciones Pues Tú las has visto ¿No? No lo busca Ahora del escenario En la parte de abajo Pues Mewtwo Excelente recovery Le vale No se puede regresar Sano y salvo Y bueno Vamos ahora al Emilio tiene que encontrar Una respuesta Inmediatamente Para la confusion Para castigarlo Porque Cuando te quitan una opción Y tú no la complementas Tu juego está incompleto Como un rompecabezas Entonces Es más difícil ganar así Porque Ya no tienes la respuesta Para las opciones Que están tomando Sí, así es Aquí ya vemos Que a Emilio Le cuesta más trabajo Porque Pues Peter le quita Muchas opciones Con el confusion Pues A través de Bueno Regresarle los Los pigments Pero aún así Vemos que Poco a poco Olimar ahí Tratando de De buscar el daño De alguna manera Le lanza El pigment morado Y Se lo regresa Con el confusion Esto hace que la situación Se encuentre pareja Para ambos Wow Ahí está el disable Ahí está el smash Sí Lo que estaba haciendo Emil muy bien Era que estaba Veiteando Sus smashes ¿No? Saltaba Y luego caía Y hacía El smash O después un toma Pero después De eso le falló Porque Dejó de hacerlo Y ya se vuelve Muy predecible Cuando lo salienta ¿No? Sí De hecho Pues eso Unos mixups Que tiene que aprender A hacer En este caso Ahí esperando Muy bien El grab Como tenía Pikmin azul Ahí no sé Por qué lo sacrifico Ahora Pero Saca ahora Pikmin morado Y con ese troll Le quita La primera stock A Senkai Senkai Inmediatamente Responde Haciendo que Ahora tenga 58% De daño Entonces Bueno De decir que Que esto está Un poco más tranquilo Realmente ya los dos Respetándose Mutuamente Porque saben que Un error Pues bueno Realmente Emil quiere poner En evidencia Como las opciones De Senkai Para poder ver Cómo responder Pero No lo está logrando Sí De hecho Senkai Muy tranquilo Regresándole Todos los Lentiles No Se ve muy Muy paciente Y ahí Castigándole Excelentemente Buscándolo Lo que me comentabas Hace rato Que Que si Este Por el Recovery Que tiene Unimar A Mutu Se le hace Muy fácil Buscarlo En la parte Baja Del escenario Y quitarle La stock De manera rápida Y además Lo que tiene Es que Sus ataques Son como De media luna Entonces Logra cubrir Mucho Por ejemplo Si él saltara En el momento En el que va Por él El vaquer Logra cubrir El salto Y aún así Matarlo Y la mayoría De sus aéreos Tienen un knockback Como fijo Comienza con un knockback Fijo Entonces Eso hace Que sea más fácil Como limpiar Vemos que ya Le quita la vida Ya está Como a nada Está un Rift De lograrlo Pero Debe proceder Con mucho cuidado Porque Con 0% Olimar Puede sacar Hasta 60 70% Si tiene Un gordito En sus manos Si Realmente A pesar de que Emil tiene La desventaja Porcentual Puede hacer Un comeback En cualquier momento Tiene ahí Sus pick En amarillo Y el morado Que son herramientas Muy peligrosas En el neutral Y Peter ahí Buscando ya La manera segura De quitarle el stock Y empieza a cargar La shadow ball Y tratando De veintear Alguna opción De Olimar Dash attack Y de nueva cuenta Lo busca ya Hasta afuera No lo esperaba Nadie lo esperaba ¿Cómo estuvo eso? A ver Vamos a ver Si aquí En la repetición Del stream ¿Qué pasó? Ahí lo manda Afuera del escenario Y le pega Con el morado Ah Es que el morado Le quitó el salto Justo cuando iba a saltar Después de Confusion Y hablar